Y mientras que todo esto pasa, dice que organizamos una reacción que no acaba de nada. A mí la gente me dice, tú dime qué hay que hacer y lo hacemos. Yo estoy seguro que si logramos convocar a toda esa clase media que ha sido la que ha tenido la capacidad de mover al país, estoy seguro que lo podemos hacer. Pero con ese ritmo como vamos, perdóname que no. Y este no es un llamado de mi repudio a Frena, no, por el contrario, amo a Frena. Pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvo de nada. Porque Frena no convoca, porque Frena no jala, porque Frena no motiva, porque Frena no inspira. Y no es un asunto exclusivo de Frena, es un asunto de todos los movimientos sociales y de los partidos políticos. Y el único que tiene una idea clara de lo que quiere logar con manipulación es Andrés Manuel López Obrador. Y todo lo demás somos una junta de idiotas y no hemos podido saber, no hemos podido hacer nada para inspirar a este país a que nos... Que me gustaría que fuéramos Sri Lanka.